Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles. Después de algunas ausencias que no hemos estado presentes o transmitiendo en los miércoles, una disculpa, no se ha podido por alguna razón u otra, pero aquí estamos nuevamente para comentar con ustedes temas muy importantes de nuestra fe. Y hoy quisiera, a propósito del título de nuestro programa, Vida, Sacramentos y Sociedad, conectarnos con el sentido del misterio pascual en relación con los sacramentos. No hay que olvidar que los sacramentos son signos sensibles de la gracia para transmitirnos la gracia. De modo que cuando nosotros celebramos los sacramentos, estamos recibiendo la bendición, la gracia, la salvación de Dios. ¿Y qué hay que decir esto en relación con el misterio pascual en nuestra Semana Santa? Pues es precisamente que ahí está el núcleo fundamental, el origen de los sacramentos, ¿verdad? Es decir, que brotan de la cruz de Cristo, del sacrificio redentor de Cristo. Y esto hay que tenerlo muy presente, precisamente ahora que estamos por terminar ya la cuaresma, preparación para la Pascua. Y como fieles que comentamos, que estudiamos, que profundizamos lo más que se pueda los sacramentos, no olvidar que están profunda y directamente relacionados, toda su eficacia, toda su gracia, todo su origen especialmente está relacionado indudablemente, inseparablemente del misterio pascual de Cristo, que es el misterio de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección, su paso de la muerte a la vida. Ese es el dato fundamental de nuestra fe, por el cual los apóstoles predicaron, predicaron, por el cual los apóstoles entregaron su vida y transmitieron a la iglesia. Y así podemos entonces, en nuestro tema de este día, acentuar la importancia que tiene entonces la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, la cruz de Cristo, entiéndase pues su misterio, su misterio del paso de la muerte a la vida, su muerte, su pasión, la cruz de Cristo, es lo que ha dado muerte a el pecado y a la misma muerte. Entonces, este es algo importantísimo, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, entonces, ha traído un mundo nuevo, una realidad nueva a todos los fieles, porque es a partir de ahí cuando las tiranías del pecado, las tiranías del mundo viejo, han quedado sepultadas. Si no tenemos nosotros la cruz de Cristo, si no muere Cristo en la cruz y resucita, no tenemos el mundo nuevo de la gracia, el mundo nuevo de la vida nueva de los cristianos, ¿verdad? Ha nacido entonces un mundo nuevo, un nuevo orden, ha llegado a nuestra realidad, y por tanto, en el bautismo, todos hemos venido a formar parte de este mundo nuevo, a formar parte de un solo cuerpo, que es Cristo, donde tomamos todos la herencia que se nos tenía prometida de parte de Dios. A todos los que participáramos con Cristo en su muerte, entonces participaríamos o participamos en un mundo nuevo. Esta es la gran realidad que estamos por celebrar en la Semana Santa. La cruz de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, este misterio tan grande, ha dado fin al mundo del pecado, ha dado fin al mundo antiguo de la tiranía de las esclavitudes del pecado. Y, por tanto, es una fuerza tan grande que ha traído Cristo con su cruz, muriendo el Hijo de Dios vivo, hecho hombre, muriendo en la cruz, nos ha traído un mundo nuevo, que es el mundo de las nuevas criaturas, las nuevas criaturas de Dios, nuevas criaturas que, habiendo sido bautizadas, entonces estamos gustando del don de la vida, del principio de una vida nueva tomada de Cristo. Cristo muerto, Cristo que pasa de la muerte a la vida y que resucita, en Él está el principio de una vida nueva. Todo cristiano, entonces, su vida tiene referencia a este nuevo don, que da un nuevo estado de vida, es una nueva criatura, un nuevo estado, con todas sus características. De modo que aquel mundo antiguo, aquel otro mundo, que era el mundo del pecado, queda atrás, con toda su tiranía, con toda su maldad, con toda su injusticia, con toda su lejanía de Dios, con toda su destrucción, queda totalmente anulado, aniquilado. Y surge ahora, con la cruz de Cristo, surge un mundo nuevo, que es el mundo nuevo de la gracia, que es el mundo nuevo de una vida nueva tomada de Cristo. Así, esta vida nueva proviene de Cristo. Él es el autor, Él es quien ha inaugurado esta vida nueva con su cruz, y solamente con su cruz, ¿verdad? Por eso, en estos días de la pasión del Señor, se lee, se proclama que Cristo es levantado, es levantado, y todo aquel que lo ve y cree en Él, se salva. Y esto es entonces el gran don, ¿verdad? Es aquellos que hemos sido mordidos por la serpiente, aquellos que hemos sido mordidos por el mal, aquellos que estamos y tenemos un gran veneno en nuestro cuerpo, un veneno mortal que nos trae el pecado, tenemos una esperanza, una única esperanza en aquel que es levantado en la cruz. Y aquel que es levantado en la cruz es Cristo, cuya muerte, entonces, salva a todos aquellos que recurren a Él, todos aquellos que lo miran y creen en Él y se confían a Él, todos, todos son salvados de la muerte. Y así, entonces, una vez que somos salvados de la muerte, a través de Cristo levantado en la cruz, entonces se inaugura para nosotros una vida de salvados, una vida de renovados o una vida nueva para nosotros. Quedó atrás aquella situación de mordedura de la serpiente, quedó atrás aquella situación de esclavitud y ahora tenemos el principio de una vida nueva tomada de Cristo. Cristo, entonces, es el gran inaugurador con su cruz, con la entrega de su vida, es el gran inaugurador de una vida nueva. Y esto, hermanos, le estaba comentando, lo significamos a través del bautismo o se aplica a través del bautismo con el cual se produce un cambio total y radical, un cambio total radical de la persona, ¿verdad? Estas criaturas, según el mundo viejo del pecado, estas criaturas del hombre viejo son criaturas que simplemente pasan, simplemente, o dicho simplemente, pero es una cosa muy grande lo que sucede, porque aplicada la cruz de Cristo, su paso de la muerte a la vida en el bautismo, entonces produce un cambio radical, total en la persona. ¿Qué sucede entonces? Entonces, la persona se convierte en una nueva criatura, una nueva criatura. No es una ficción, no es una cuestión jurídica, no es una cuestión de requisito, es una cuestión profunda, de raíz. La persona de raíz queda transformada totalmente en una nueva criatura, y por eso para ella se establece un nuevo mundo, un nuevo mundo que es el mundo de la obediencia a Dios, que es el mundo de la santidad, que es el mundo de vivir en los pasos de Cristo, en la cruz de Cristo, en tomar siempre de la cruz de Cristo y de su miserio pascual, tomar el alimento para nuestra vida, vivir del misterio de Cristo, vivir de la vida de Cristo. Así que, por eso esta vida nueva que nosotros se nos participa, es una vida nueva que se alimenta de Cristo, Cristo levantado en la cruz, Cristo muerto y resucitado, de Él es de quien nosotros nos alimentamos, para Él vivimos, de Él venimos, de Él vino el cambio radical de nuestras personas, de nuestra vida, de Él vino que fuéramos nuevas criaturas y hacia Él vamos y hacia Él nos dirigimos. Entonces, esto es hermosísimo, es algo muy grande, es algo que no nos cansamos de repetirlo y de decirlo de mil formas, porque realmente de veras ahí está el cumplimiento de la gran promesa de Dios a todos aquellos que necesitábamos la salvación de Cristo. Esto entonces decía, estamos por celebrarlo ya en esta Semana Santa, estamos ya muy cercanos y por eso platicar de estas cosas, muy queridos hermanos, nos ayuda, debe ayudarnos a todos para caer en la cuenta de que en medio de tantas cosas externas que se puedan estar viviendo durante la Semana Santa, el núcleo fundamental, el sentido fundamental de estos días está en esto que estamos platicando. De modo que en nosotros surja una renovación de esta vida nueva que se nos ha participado y de un cambio radical en nuestras personas. Esto como una llamada a todos en relación a que si esa vida nueva, si ese cambio radical, yo siento que no lo tengo, porque en mi vida se ha empañado totalmente con el pecado, porque yo prácticamente vivo como si no fuera bautizado, si yo vivo como una criatura vieja en el pecado, nunca es tarde para recapacitar, para retomar la gran realidad que sucedió en mi bautismo. Quien ha vencido la muerte y el pecado con su cruz, aquel que ha sido levantado en la cruz para salvar a todos, en él está fundada una nueva creación, está fundada una nueva vida para todos aquellos que hemos sido bautizados. Sin embargo, existe la posibilidad de que, aún con ese cambio radical de nuestras personas, de nuestra vida, aún con ese cambio radical, sin embargo, sin embargo, existe la posibilidad que desgraciadamente recaigamos en el pecado. Existe la posibilidad de que desgraciadamente nos dejemos llevar por los engaños del maligno para vivir fuera de Cristo. Esta es una posibilidad, nunca hay que olvidarlo. Satanás nunca dejará de insistir en que nos olvidemos, despreciemos, no tomemos en cuenta este cambio radical de nuestra vida y, desgraciadamente, nos fuéramos ajustando nuevamente a volver a caer en lo mismo. En estos días, la palabra de Dios ha sido muy importante. El domingo se insistía en esto y, por el estado de muerte, si hemos sido bautizados, hemos sido muertos y resucitados con Cristo, ¿cómo es posible que, consciente, deliberadamente, sigamos en el pecado? ¿De qué se trata? ¿Por qué despreciamos la obra de Cristo? Y dice la palabra, todavía es un pecado mayor, es más grave, cuando sabiendo la incoherencia que se nota en nosotros volviendo al pecado y, sin embargo, lo hacemos, ahí está la culpabilidad, ahí está la responsabilidad, ¿verdad? Por eso mismo, quienes conocemos estas cosas, quienes sabemos que hemos resucitado una vida nueva con Cristo, hemos muerto con Él y es una gran realidad la que vivimos, estamos llamados a ser coherentes, a vivir esta vida nueva en Cristo, aunque nos cueste mucho trabajo, aunque tengamos que luchar mucho, mucho contra el pecado, pero no dejar de estar siempre, siempre intentando ser coherentes, ¿verdad? Y ese es un acto de amor a Dios, el hecho de que nos vea luchando, esforzándonos, insistiéndonos, es un hecho que demuestra a los ojos de Dios nuestra intención de verdaderamente vivir bajo su presencia. Cuando alguien, en cambio, ha decidido responsablemente abandonar esta intención, esta lucha, es donde decía es una grave incoherencia y es un pecado que es más grave porque sabiendo, conociendo la realidad tan grande que significa para nosotros esta nueva criatura que ha hecho Cristo con nosotros desde su cruz, sabiendo lo grande que es esto y sin embargo nos entregamos al pecado, por eso es una culpa todavía mayor, ¿verdad? Y esto forma parte de la insistencia en estos días en los que nos encontramos muy cercanos a la Semana Santa, ¿verdad? Donde somos invitados a renovar, renovar lo mejor que se pueda en nosotros la conciencia de esto que ha sucedido en nuestra vida. Es un cambio total, un cambio radical, no lo olvidemos, un cambio total, un cambio radical en nuestra vida lo que sucedió cuando volteamos a ver a Cristo, cuando lo miramos levantado en la cruz y creímos en Él y nos pusimos bajo su salvación, bajo los frutos de su muerte redentora, son todas las gracias que de ahí brotaron son lo que hicieron de nosotros unas criaturas nuevas. Hubo un cambio radical en nuestras personas y de ser criaturas viejas del pecado, de la esclavitud, de la maldad, de la tiranía, pasamos a ser criaturas nuevas de la libertad, de los hijos de Dios, criaturas nuevas de la santidad, del amor, del perdón, criaturas nuevas que aunque nos cuesta mucho trabajo tener paciencia, nos cuesta mucho trabajo comprender, nos cuesta mucho trabajo dominar las pasiones, sin embargo, somos criaturas nuevas en Cristo que llevamos en nosotros un cambio radical, un cambio radical que no se puede descuidar, no se puede dejar ni olvidar, ¿verdad? Y por eso por eso la comunidad cristiana, por eso la pastoral en la iglesia intenta y busca lo más que se pueda para que sus fieles permanezcan dentro de la familia, para que los fieles que están viviendo un cambio radical en sus vidas se vean ayudados y asistidos con la oración de la iglesia, con la caridad de la comunidad cristiana, para que se vean asistidos y animados por el ejemplo de personas santas, de personas que los están ayudando con su oración y con su ejemplo, todo entonces esto muy bien pensado por el Señor, muy bien ejecutado y llevado también por la iglesia, forma parte de lo que estamos comentando de esta realidad tan grande que nos ha traído la cruz de Cristo, sin la cruz de Cristo, sin su muerte y resurrección no estamos, no podemos hablar absolutamente de algo nuevo, lo nuevo, radicalmente nuevo y totalmente nuevo está en Cristo Jesús, verdad, bien hermanos, esta es la importancia de estos días santos, no podemos nosotros ignorarlo, no podemos ser indiferentes y aquellos que estamos más o menos o más cerca de la iglesia, participamos, estamos al pendiente, no podemos nosotros hacernos omisos o a oídos sordos de todas estas realidades tan grandes, verdad, este don pues de una vida nueva en Cristo, pensémoslo seriamente, transforma realmente, este don de Cristo con su cruz, con su muerte y resurrección, realmente transforma a las personas, las transforma, es una realidad transformadora del mundo y de cada persona y esto, esto que nosotros hemos recibido, esto que nosotros proclamamos en esta Semana Santa, por eso exige lo que estaba diciendo ahorita, exige una conducta moral de andar, andar, en andar en una vida nueva, vivir y manifestar el nuevo ser, el nuevo ser en el que nos hemos convertido, manifestarlo y esto es un punto fundamental que hay que reflexionar lo más posible, cuando nosotros nos bautizaron hermanos, cuando nosotros participamos en la muerte de Cristo y nos hicieron pasar a su resurrección, no nos dieron una etiqueta que se nos pegó en la frente o un sobrepuesto ni para presumirlo ni para simplemente tenerlo guardado o escondido, cuando nosotros nos transformaron en una nueva criatura, entonces nos signaron con el poder salvador de Cristo, nos aplicaron la victoria de Cristo, fuimos radicalmente criaturas nuevas, fuimos radicalmente constituidos en una vida nueva, partícipes de una vida nueva y esta vida nueva, entiéndase así, vida nueva, no es que yo me tomé simplemente por decir un jugo, una comida sabrosa y ya, sino todo el sentido que tiene, aún hasta en el mismo sentido de una comida, es algo que se come y que se transforma y entra a tu cuerpo, entra a tu ser, ¿verdad? Pero, esto todavía más significado en el andar, andar en una vida en que se manifieste este nuevo ser en el que nos hemos convertido y entonces este es lo importante que la vida nueva que se nos ha dado no se esconde, no se guarda, no se presume de palabra, sino es una vida nueva por la cual se anda, se camina en esa vida, se utiliza esa vida, se vive esa vida y entonces si yo he sido convertido en una nueva criatura, tengo que actuar como la nueva criatura que soy, todas mis acciones, todo mi modo de actuar, mi conducta moral es conforme con esa vida nueva que yo, que a mí se me dio o en la cual fui yo transformado y convertido, ¿verdad? Si soy nueva criatura, por lo tanto, la conducta moral de mi vida es la que se ha de manifestar, ¿verdad? ¿Cuál es esa conducta moral? Pues la conducta moral de seguir el fin último que me indica la realidad de la salvación de Cristo, conformar todas mis acciones, todas mis conductas, mi comportamiento a la meta definitiva en Cristo Jesús. Entonces, esta conducta moral consiste en que todo mi comportamiento, todas mis acciones, de todas mis facultades, pensamientos, palabras, acciones, obras, valores, todo, todo por lo cual yo actúo y la forma como yo actúo es una conducta moral aceptable, concorde con el fin que Cristo ha perseguido para mí y para todos los que hemos participado en su vida nueva. ¿Qué es lo que nos ha obtenido Cristo? Nos ha obtenido la salvación eterna. ¿Qué es lo que nos ha obtenido Cristo? La vida eterna. Y así, todas nuestras acciones han de estar conformes a lo que Él nos ha obtenido. Y la conducta moral, conducta moral significa entonces que todas las acciones las conformamos, las ponemos coherentes con ese fin que Cristo ha señalado para nosotros, ¿verdad? Y conscientemente, libremente nos ajustamos a ese fin, el fin de la santidad, el fin de la perfección a imagen del Padre Celestial, la perfección a imagen del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa perfección de vida cristiana es lo que persigue propiamente esta vida nueva. Esa es la meta que señala para nosotros la vida nueva que hemos recibido. ¿Verdad? Por eso decía, vida nueva radicalmente transformada de ser hombre viejo a un hombre nuevo, vida que debe traducirse en una conducta moral, en un andar coherente con el fin que Cristo ha señalado para nosotros, ¿verdad? Y así, esa vida coherente, esa conducta moral no puede contradecir. Les digo, para hacer una verdadera vida, una conducta moral calificable, de buena, de aceptable, es porque sea coherente con los principios provenientes de la cruz de Cristo, de su entrega total, de su resurrección, de la vida nueva que nos ha dado y todo lo que se encuentra bastante bien escrito en el Evangelio. Entonces, conducta moral, por eso lo entendemos así, ¿verdad? Vida nueva, conducta moral, andar en la vida con todo lo que implica precisamente un actuar conforme a Cristo. Todas esas cosas que nosotros decimos, ¿verdad? Moralmente bueno, lo moralmente aceptable. ¿Y qué es lo moralmente aceptable? Pues que las acciones humanas no contradicen los principios divinos. Que las conductas y los comportamientos de humanos, las acciones por las cuales optamos por una cosa, pensamos, admitimos, decidimos, actuamos, todo, todo, nunca contradice los principios divinos o los principios del bien verdadero, ¿verdad? y ahí por eso como nuevas criaturas tenemos una conducta moralmente aceptable con la naturaleza, con las cosas, una conducta moralmente aceptable en relación con la sociedad, actuando con justicia, con equidad, con este respeto y todo lo que implica y todo lo que implica el sano equilibrio de las acciones humanas para evitar los daños a las demás personas. en la vida social, en la vida eclesial y en todos los ámbitos la conducta de la nueva criatura es una conducta moral que se traduce siempre en hacer el bien y actuar con responsabilidad, con justicia en todas y cada una de las opciones y las acciones que se van realizando. Entonces, hermanos, la conducta moral por eso es en otras palabras también no dejarse arrastrar, no dejarse llevar por lo que implicaría el desorden, ¿verdad? Aquí en esto hay que decir claro, ¿verdad? Es la concupiscencia, actuar según la carne, ese viejo orden o ese viejo desorden que consiste en dejarse llevar por la concupiscencia, en dejarse llevar por las pasiones, actuar por pasión, actuar con rencor, con odio, con lujuria, desenfrenada, actuar con envidia, con venganza, con ira, actuar con injusticia, actuar con revanchas, con venganzas, actuar con pereza, con irresponsabilidad, todo lo que implican pues las pasiones, todo eso es del hombre viejo. En cambio, el hombre nuevo en Cristo actúa conforme al nuevo orden, el nuevo orden que consiste en esa conducta moral que estaba comentando, ¿verdad? El nuevo orden es seguir no las pasiones desordenadas, sino seguir las mociones del Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para la mansedumbre, para la continencia, para la justicia, para el amor, para la alegría, seguir las mociones del Espíritu para la paz, las mociones del Espíritu para la modestia, para toda clase de virtudes y toda clase de frutos que ofrece para nosotros el Espíritu Santo de una conducta verdaderamente santa y una conducta moralmente buena y concorde con la nueva criatura que somos, el nuevo orden donde no nos dejamos llevar por las pasiones desordenadas, no nos dejamos llevar por las pasiones de la carne, sino todo lo ponemos a los pies de Cristo, todo lo regulamos con el Evangelio, todo también con la sana razón por supuesto, pero sobre todo con el Evangelio y con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto hermanos que estamos por celebrar ya estos días en la Semana Santa, quizá en este programa acentuarlo, no se nos olvide, la cruz de Cristo, Cristo levantado en la cruz es el origen, es Cristo levantado en la cruz, muerto y resucitado, es el origen, es el punto de partida de una vida nueva, es el don de una vida nueva para todos aquellos que hemos sido bautizados, no lo olvidemos hermanos, la coherencia es importantísima, radicalmente nos han transformado en nuevas criaturas, radicalmente hay que llevar una conducta de acuerdo a este nuevo orden establecido por Cristo, no nos dejemos llevar, no nos dejemos entregar a una vida de desorden o devolver al hombre viejo, si Cristo nos ha traído entonces esta vida nueva, si Cristo nos trae esta grandeza de las cosas que estamos por celebrar, entonces renovemos nuestro compromiso en esta semana santa, acerquémonos, vivamos con intensidad la renovación de nuestra fe, bien hermanos, espero a todos nos haya servido un poquito estas reflexiones, estaremos al pendiente en los próximos programas, creo que hay una, hay un paréntesis ahora en estos días santos y en las vacaciones, de cualquier manera Dios mediante nos veremos en la próxima programa, que haya oportunidad, estamos al pendiente y nuevamente una disculpa de no haber podido estar en los anteriores programas, muchas gracias a todos, felices Pascuas de Resurrección, feliz y muy provechosa Semana Santa. Aquí termina este tu programa, vida, sacramentos y sociedad, te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org Hasta la próxima.